Y hoy empieza mi tristeza Que pa' cada tu maleta de alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Con mi tiempo más que nada sin ti seré Seré como el sol apagado Mi luz y mi calor a tu lado Si me olvida, si no vuelve, bien lo sé Y en ti me la para siempre viviré Y hoy empieza mi tristeza Que pa' cada tu maleta de alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Un poquito más que nada sin ti seré Seré como el sol apagado Mi luz y mi calor a tu lado Si me olvida, si no vuelve, bien lo sé Y en ti me la para siempre sin ti seré Eso viejo Oye nomás chiquita Así somos a mí lo que hay más A nuestro estilo viejo Ay nomás Amén 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 Amén